en el blanco en el blanco la cámara de comercio de la ciudad de Pereira literal se llevó medio Pereira para allá un domingo espectacular lleno de moteros lleno de emprendedores lleno de microempresarios lleno de campesinos lleno de turistas lleno de compradores un día y una tarde maravillosa vivió la celia esto lo tendría que estar haciendo y liderando al alcalde en vez de irse para pía en vez de ser preocupado sepa escuchar que saber escuchar y usted es un gran hombre yo no tengo ni en contra de usted Carlos Uriel antes te ayudé pero uno no puede olvidar lo que hacen por uno hoy la celia tiene con que mostrar proyectos nacionales ir a Bogotá gestionar escuchar saber hablar proponer en el blanco la cámara de comercio de la ciudad de Pereira la próxima visita será santuario espectacular Jorge Iván Ramírez Cadavid y todo su equipo de trabajo la sacaron del estadio la celia es comercio un verdadero éxito no solo